¡Eh! 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 ¡El más cabrón! ¡Eh! 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 ¡Túbala! Apártate de aquí hasta que te parta la cara cara de verga, le dije Y el más le dijo, ya, ya, que no sé qué, que no sé cuál Se abrió porque la verdad, ¿cómo me va a preguntar? Oh, espina, tengo H, que me vio cara de H, era mamá verga No vente la nalga Yo no Oiga, señora, son 25 dólares Oiga, señora, son 25 dólares Los pelos del culo, ploder 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 ¿Qué? Dije que legalicen la marihuana, lo que tienen que hacer No la maricona, ni eso te va El más cabrón Blegalicen la marihuana, dígale Blegalicen la marihuana Sí,Michael Palabra Sí,Ti,Ti,Ti... TJ Ángel Herrera 케, el más cabrón Joel Pluas